Aparece en el diario La Tercera. Se encontró con sus imágenes íntimas en la web. El origen de la denuncia contra Boric en voz del abogado que asesora a la denunciante. ¿Tenemos la posibilidad de leer parte de esto? Le damos la crónica, a ver. Le damos la crónica porque... Ya, y es que yo tengo varias dudas, pero partamos con esto. Ya, el abogado Jaime García fue contactado por la mujer luego de ingresar la denuncia. Una vez que fue citada a declarar por parte del Ministerio Público. Asegura que ella está afectada y preocupada por la discusión de su identidad. Sí, lo primero es decir, por ejemplo, que el vocero legal de alguna manera de la denunciante es el que primero dijo, no entiendo bien por qué le pasaron los correos a la fiscalía, por qué la gente del presidente de la República... Porque es por otro caso. Insisto con la asesoría judicial y por qué decirlo así. Entonces, es un caso A y al final lo que estaban viendo es caso Z. ¿Sabes por qué? Ayer nosotros hablábamos de una denuncia, esa era mi duda, de una denuncia, y lo dijo el abogado del presidente Boric, una denuncia por acoso sexual y difusión de imágenes. Y resulta que la denuncia era solo por difusión de imágenes, no por acoso sexual. El primer comunicado, de hecho, dice acoso sexual y al otro día dice... ¿Sabes qué me llama la atención? Difusión de imágenes. Es grave que el abogado del presidente no sepa cuál es la denuncia, porque el titular de la denuncia que él entregó en ese punto de prensa a las 7 de la mañana, en el comunicado y en el punto de prensa de la mañana, insistió en que la denuncia era por acoso sexual y por difusión de imágenes. Pero la denuncia es solo por difusión de imágenes, entonces, ¿qué tienen que ver los correos? No, y peor, difusión de imágenes que no tienen que ver necesariamente con las imágenes que mandó supuestamente a través de un correo. Porque aquí ese caballero, Jaime García, abogado de profesión, dice que esta historia tiene que ver con un pendrive, no con el mail. Le damos la crónica para que entendamos bien todo. Dice, de acuerdo con los antecedentes que hasta ahora se conocen respecto de la denuncia que hizo el presidente Gabriel Boric, cargara con el título de imputado, como lo indicó públicamente durante este martes el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, se le acusa por haber filtrado imágenes íntimas de una mujer con quien compartió durante su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial en Punta Arenas. O sea, nos queda claro que la denuncia es por difusión de imágenes, no acoso o abuso. Se le acusa de haber filtrado esas imágenes íntimas. Que eso no es menor, digamos. Igual cambia, digamos, la figura. Porque estábamos en presencia al comienzo, por confusión que nos da el propio abogado, y el comunicado del abogado al presidente, que efectivamente se trataba de dos cosas. Ahora ya sabemos que es una. Una sola vez. ¿Cierto? Fantástico. Sigo con este. Tanto el abogado que representa al mandatario, Jonathan Valenzuela, como la vocera de gobierno, Camila Vallejo, descartaron que aquello fuera así. Aunque la mujer de 41 años, egresada de derecho, que ingresó formalmente la denuncia el pasado 6 de septiembre, está segura de que el Frente Amplista está directamente relacionado con los hechos. Por eso, hace la denuncia. Así lo aseguró en conversación con la tercera el amigo abogado que por estos días asesora a la profesional Jaime García, quien también cuestionó el tratamiento que ha dado la moneda a este caso. Sigamos leyendo, por favor. En ese sentido, García, que en sus redes sociales se define como republicano, comentó a este medio que si... A ver. Es que te saltaste ese párrafo. Ah, me salté el otro párrafo, ya. Parto de nuevo. La mujer lo contactó semanas después de haber elevado los antecedentes a la fiscalía, cuando fue citada a declarar, por lo que desde entonces ha ido recabando los antecedentes necesarios para guiarla durante el proceso. Y en ese sentido, ahora sí, García, que en sus redes sociales se define como republicano, comentó a este medio que si bien en el pasado la denunciante pudo haber enviado correos al hoy presidente, en ese entonces candidato a diputado decidió denunciar porque se encontró con sus imágenes íntimas en sitios digitales, en la web. Claro, y dice además, desde la moneda han dicho que ella le compartió estas imágenes, pero eso ellos lo tendrán que demostrar, se tendrá que ver en la indagación. Pero lo importante acá es que esta denuncia parte porque se difundieron imágenes de ella sin su consentimiento. Ya. Aquí entonces claramente hablamos de un delito, el que es el denunciado, difusión de imágenes. Realmente los mails que entrega el abogado del presidente, que a lo mejor en algún minuto quieren justificar, porque ayer también insistían y en el comunicado también, que él era víctima de acoso sistemático, que pudo haberlo hecho, pudo haber sido, ya eventualmente pudo haber sido víctima de acoso sistemático, pero aquí estamos hablando de otro tema, nada que ver. A ver, quiero que hagamos, metamos en el refrigerador un poco respecto a la situación de la víctima y de la denunciante y las circunstancias de la víctima y respecto del abogado de la víctima. Ya, hagamos un refrigerador, metamos en el refrigerador un poco. Y respecto, enfoquémonos en el delito. Y aquí vuelvo a la cronología que hacía Alfonso. Aquí el día 26 de septiembre se le informa al presidente de la denuncia y por lo tanto se supone que ellos tenían conocimiento de esa denuncia, tenían conocimiento de que iba por un pendrive, se supone que ellos también sabían de qué se trataba. Entonces, un mes después, ellos entregan más información, más información. Entonces, cuando Alfonso dice, hay un error judicial o de asesoría judicial, es, a ver, quien tiene la carga y la prueba en esta, en este tipo de investigaciones, es la fiscalía, es la víctima. Le puedo sumar otro detalle, porque aquí la expectativa de privacidad es la que está vulnerada. Yo ahí no sé si es un delito tan grave respecto a la difusión, pero lo que nosotros conversábamos, qué sé yo, en el teléfono, con amigos y todo, es privado en la medida que no hay un delito. Si resulta ser que hay difusión, puede haber un delito. Pero en la estrategia que utilizó el gobierno de decir, yo creo que a esta altura, desconociendo la denuncia originalmente, pero de decir que en estos correos el presidente fue hostigado y en estos correos el presidente recibió unas imágenes y esas imágenes, dice la denunciante, las difundió, y eso es mentira, al hacer trascender esos correos, porque el gobierno de alguna manera ocupó todo lo que significa el poder del gobierno y comenzó a los medios particularmente, y todos tratamos de hacer nuestro trabajo, de recibir esos correos. Quienes filtraron esos correos fue parte de funcionarios del gobierno. Eso les quiero decir que como el fondo es la expectativa de privacidad y los correos son privados, incluso aquel que decidió filtrar los correos, que a la luz de lo que yo he podido reportear son más del círculo del gobierno que del ministerio público, incluso ellos ya también están cometiendo un delito. Entonces, en la decisión comunicacional de hacer esto público, cometieron varios errores que son súper complicados. No solamente eso, le dio contexto a la investigación. Esa es la cuestión. Los correos que entregó el presidente, esos 22 correos, le dio contexto a la investigación en el sentido que sí, efectivamente, había un vínculo entre los dos. Efectivamente, habían compartido, efectivamente, ellos se conocían, y eso es materia de la investigación que el ministerio público debe acreditar. Entonces, me parece que por entregar más información, me parece que le dan contexto a una denuncia y le dan vuelo. Le ahorraron una pega enorme. Le ahorraron una pega a la fiscalía. Lo que pasa es que lo que uno, lo que yo, a ver, no solamente, a ver, aquí se, desde el gobierno, pero ayer se empezaron a conocer ciertos antecedentes de la denunciante, que si tú me preguntas a mí, o sea, ya se supo los antecedentes, así, pa, se salen los correos, pa, acá hay un intento por desacreditar a la denunciante. Eso es lo que yo creo. No estoy seguro, por supuesto, pero mi hipótesis es que también, ¿qué saca el abogado en pasarle esos correos? Porque ¿qué es lo que veíamos en los correos? De una persona que, digámoslo, partió súper amorosa y terminó indignada. O sea, una persona que no estaba bien, que lo trataba de Dios, que no sé qué, que me voy a matar, un montón de cosas. O sea, entonces, no será, y lo pregunto, que acá también hubo un intento por, que se tenía claro cuál era la denuncia, pero también se quería poner en, oye, cuidado que es una persona desequilibrada. Es que de nuevo ahí, y Claudio, desacreditar a la denunciante. Sí, Claudio puede dar más datos, pero de nuevo ahí hay un error, porque como ha pasado en el caso Gonzalo, a mí me ha pasado particularmente, oiga, nosotros vimos las imágenes, la niña fue un domingo, tomarse un pisco de agua, si ella sabía lo que iba. No importa, la violación es un delito que no tiene que ver con la idea, por ejemplo, de establecer algún tipo de relación. En este caso, efectivamente, tiene antecedentes, si uno empezamos a revisar, tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, tiene antecedentes de robo con intimidación, pero, 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 eso en ningún caso viene a vulnerar el eventual delito que está acusando. No, 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 no. No pierde sus derechos ciudadanos. Pero se tiene que ver... Sí, en la huella digital, perdón, en la huella digital, por ejemplo, si en la huella digital del computador del presidente se dan cuenta, esto es ficticio, pero se dan cuenta que reenvió el famoso correo que dice el gobierno que no reenvió, se acabó. Ah, está el delito denunciado, entonces, ya a esta altura, da lo mismo lo que ocurre con la figura de la denunciante. No, porque se ve el delito en sí mismo. Es lo mismo, es lo mismo, no tiene nada que ver. Hay que ver los delitos en sí mismo. Quiero agregar un punto, a ver, cuando la ministra Orellana, y tú hiciste un muy buen punto respecto, Alfonso, en Tele13, a propósito de Ley Antonia, a propósito del oficio que envió la ministra Orellana al Consejo Nacional de Televisión, sobre la Ley Antonia, sobre cómo se puede desacreditar a una víctima. Una semana después, menos de una semana después, vemos en un punto de prensa, ojo, y esto es importante, vemos en un punto de prensa a la ministra vocera de gobierno desacreditar a la víctima, diciendo que había una dinámica de acoso sistemático. Es decir, si queremos invocar la Ley Antonia, que bajo ninguna circunstancia se puede desacreditar a la víctima, ni siquiera un atisbo. Ayer en el punto de prensa vimos un claro ejemplo de cómo yo me meto al bolsillo la Ley Antonia cuando no me conviene. Esa es la cuestión. Mira. Yo digo que los correos van, no tienen nada que ver con la causa. Yo creo, me imagino que Jonathan Velázquez, el abogado, es un tipo instruido, inteligente, con experiencia. No creo que el presidente, yo no lo conozco personalmente, ni siquiera conozco cómo trabaja. Ni profesionalmente me refiero, pero a lo que voy es que me imagino que el presidente tendrá un abogado cualificado, digamos, supongo yo. Entonces, entregarle estos correos a la Fiscalía, ¿qué buscaba? Decirle, mire, aquí no hay ningún reenvío, no hay nada, es papel. Ni siquiera se puede quedar con claridad si fue reenviado o no. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Una hipótesis es esa, desacreditar a la víctima. No, y yo, por lo que yo recibí, porque nosotros recibimos, no estaban los 25 correos, porque yo al revisar los 25 correos, al hacer el trabajo... No estaban todos. No estaban todos. Ya, es lo que suponíamos ayer cuando estábamos leyendo. No estaban todos, hay otras interacciones, pero bueno. Quiero que revisemos un... Se re-victimiza. Es lo que dice Claudio. Ni siquiera solamente se re-victimiza. Se re-victimizar es hacerle a una persona pasar por la experiencia, recordarla, o sea, aquí lo que se hace es desacreditar. Y acá, además, la ministra Vallejo le faltó el puro partillo. ¿No? El puro partillo en la vaga para decir, la denuncia es falsa, tac, caso cerrado. Hasta donde yo sé, la Constitución no le da la atribución al Ejecutivo para hacer esas cosas. Hasta donde yo sé. Ahora, la pregunta. Cuando el Ejecutivo ya falló, y se comprueba... O sea, mira, ni siquiera hay que comprobar que ya... O sea, la falta del Ejecutivo cuando falla, ya está cometida en el minuto que lo dice. La falta de la Constitución. Porque ya interferió, interfirió en una atribución que tiene solo el Ministerio Público y solo los tribunales. ¿Quién puede decir que la denuncia es falsa? El Ministerio Público, cuando dice, ¿sabe qué? Investigado esta cuestión, se desestima, esta cuestión no es verdad. Eso fue una falta de respeto hasta para el Ministerio Público. Cuando la Fiscalía dice, voy a juicio, que soy yo del tribunal, se sabe que es falsa. Son los únicos órganos del Estado que tienen el poder... La competencia. La competencia para hacer eso. O por último, el presidente como persona. Como persona. Eso es distinto. Claro. Pero acá no fue el presidente como persona. Y la ministra dijo, estoy representando al gobierno, incluido al presidente, incluido a la ministra Orellana, ya que la mencionaba, claro. Y si tú me preguntas a mí, que personalmente la ministra Vallejo crea que es falsa, que el comité político entero crea que es falso, individualmente está bien, pero que el gobierno... Ella como autoridad de gobierno. Diga que es una denuncia falsa, que es una cuestión, perdóname... No, ya lo de los antecedentes, en las recomendaciones judiciales, de la estrategia política y todo, que evidentemente hubo errores, digo. Pensemos en el titular. Le exigen al presidente su computador para ser revisado por el caso de la denunciante. Olvidémonos de Chile. Le quitan el computador a un presidente de la República o a cualquier nación. Ya es grave. Es gravísimo. Sí. Y en este caso lo expuso a su propio equipo. O sea, la propia defensa de él lo expuso. La propia defensa. Hoy día se van a reunir con el Ministerio Público, con el fiscal que investiga, por segunda vez recién, por si acaso. Y ahí, lo más probable que lo que a nosotros nos han dicho es que llegue un momento en que sabe que usted me entregó los correos en papel. Necesito el computador. Necesito que me muestre porque hay una huella digital. Imagínense lo que significa eso. Solo porque hubo un error judicial, una visión errada, una asesoría mal hecha y en definitiva el presidente... Ya, tomen. Porque tampoco se puede negar. Tomen. Imagínense lo que puede haber dentro del computador del presidente de la República. Ese tipo de denuncias, por ese tipo de delitos, ojo, ojo, ya es discutible la prescripción. Ya es discutible la prescripción dependiendo de cuándo se filtraron o cuándo ella vio la imagen en la web. Porque insisto, ese delito parte en junio de este año. ¿Ya? Sí. Junio de este año. Y por lo tanto es discutible la prescripción. Todo indica que el 90% de ese tipo de casos se archiva. Ni siquiera no inicia la investigación. Se archiva pura y simplemente. Entonces, ¿qué ha dado la defensa? Y lamentablemente no solamente la defensa, sino la estrategia judicial y comunicacional del imputado. Porque para estos efectos, la vocera forma parte de esa estrategia comunicacional. Claro. Esa estrategia judicial y comunicacional le dio vuelo a una investigación, lo que dices tú, Alfonso, le dio vuelo a una investigación en la cual no solamente, ojo, Alfonso, está en discusión si es que tiene que entregar el computador, el celular también. Bien. Entonces, estamos frente a que le dieron mucho vuelo, entregaron información porque la fiscalía decía, ah, es que yo quiero tener acceso a las cuentas, yo quiero tener acceso al computador porque a lo mejor pueden haber otros correos. Y yo tengo que checar que efectivamente no se hayan filtrado las imágenes que ella recibió porque pueden ser conscientes. Lo que tiene que hacer la fiscalía aquí es hacer el match de lo que dice la víctima que estaba en el pendrive con las imágenes que recibió el presidente. Primera cuestión. Ese es el match que tiene que hacer. ¿Quién le dio esa información? La defensa. La defensa. Claro. Y por lo tanto le dio la información. Si no había sido notificado. No habían sido notificados. Entonces, hoy día la defensa le está entregando mucha información con todo esto que se está haciendo de desacreditar a la víctima. Le está dando más información a la fiscalía y le está dando más importancia a una investigación que quizás el momento para fijar una posición no era comunicacionalmente. Era judicialmente que el día 22 de octubre entregaban toda la información y ellos al día siguiente presentaban una querella por denuncia calumniosa. Esa es la forma a veces de defenderse frente a este tipo de acusaciones. Pero no.